de la ciudad de Medellín. Debido a las alertas por el turismo con violencia sexual, desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín hacen un llamado para denunciar estos casos y ser corresponsables con las mujeres cuando enfrenten esta situación. Según la Secretaría de las Mujeres, en lo que va del año se han registrado en Medellín tres presuntos feminicidios, uno de ellos asociado al turismo con el enfoque de género. Se trata del caso de Laura Isabel Lopera, quien presuntamente fue asesinada por el canadiense G.C. Gilbert Wisman, a quienes las autoridades buscan en varios países. Nosotros no podemos ver turistas con niñas, adolescentes, mujeres en marco de la explotación sexual también, y trata en los diferentes escenarios en Medellín, entonces aquí hay una corresponsabilidad. Según la Secretaría, los feminicidios no solo se han presentado en un contexto turístico, la violencia hacia la mujer también asciende en la escala local. Lo que ocurre dentro de los hogares, dentro de las casas, en marco de violencia de género, si es responsabilidad de todos y si nos podemos meter en las casas de los otros, entonces si nosotros vemos que hay una mujer víctima de violencia de género en nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra familiar, podemos llamar al 1, 2, 3 y activar la ruta. Desde la entidad empatizan en que la línea de atención 1, 2, 3, mujer, está activa para quienes padezcan algún maltrato de género. Además, hay hogares de acogida para madres e hijos en caso que lo necesiten.